todos los bebés del mundo nacen con los secretos del universo lo que para los adultos son balbuceos de bebé en realidad es un lenguaje secreto de bebés aquí en la guardería bovins en washington está el cuartel ultra secreto del escuadrón bebé su misión usar sus mentes brillantes y alta tecnología para encontrar pistas y resolver misterios en todo el mundo los bebés genios y el bebé del espacio guardería bovins en su primera misión el escuadrón bebé salió tras big baby cuando se robó las joyas de la corona las joyas de la corona británica estamos en eso y luego siguieron a big baby por todo el mundo le devolvieron a la reina sus joyas y big baby se fue a la cárcel pero luego big baby se escapó y fue cuando el escuadrón bebé empezó su segunda misión puede ser peligroso vamos a patear pañales persiguieron a big baby por china y por india y finalmente hasta el misterioso esta vez mi plano puede fallar precisamente pero alguien ayudaba a big baby alguien más listo el más perverso es el el quien moriarty un súper criminal con la ayuda de moriarty big baby robó el cosmonautor para poder volar y ahora escaparé y volaré para dominar el mundo big baby dijo que el cosmonautor no funcionó pero vimos que el rayo salió hasta el espacio y si no hizo volar a big baby qué fue lo que hizo bueno la respuesta a eso nos lleva hasta moscú moscú rusia 2100 horas adelante anton mirra mirra el telescopio puedo ver el alfa centauri e incluso el planeta nene rion dime pequeño qué es lo que ves guber 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 gubate gubate si papi entiende estás emocionado con las estrellas sabes que te va a gustar un buen tazón de sopa voy a traerlo washington hablamos q tenemos problemas más tarde esa noche traje espacial de mono de la máquina de prueba bion 6 prisión internacional del ártico 0 800 horas son sólo 499 se supone que debes escribir no debo tratar de dominar el mundo 500 veces no me veas así primero me hipnotizas para ser tu esclavo luego robas las joyas de la corona en londres tratas de hacerte crecer y robas tesoros internacionales con la esperanza de volar ha sido un niño muy malo y eso washington dc 0 830 horas google gaga google hable el capitán es que tengo un mal presentimiento con este planeta no soy un alien te lo advierto no ataques aplastaré a cada alguien feo en serio alfred no es bonito decirle a alguien feo no es un concurso de belleza corran rápido los aliens atacan vaya sí que se están divirtiendo pero cuando termine vas a tener que limpiar este lugar está bien despegue de emergencia está trabajando en algo ahora no sólo estoy descansando un poco mira esto no sólo estoy descansando un poco guau que este es un modelo escala de baby boquitas el primer restaurante especialmente diseñado para bebés guau betty si guau te gusta si si me gusta esto es fantástico esto es guau mira esto es muy real es increíble que que es esto ah el fregadero y funciona mira esto ajá ay mi dedo se atoró es muy poderoso me duele te dije que funcionaba espera voy a apagar llamada hola general hola recibimos un extraño reporte sobre un posible ovni en rusia puede confirmarlo con su operativo local ah en realidad sí señor hemos recibido datos interesantes desde rusia que se los iba a reportar señor ah sí respuestas cortas bob quiero oírlo estoy en eso señor bobins fuera bobins ya rompiste todo increíble no hay nadie vamos skin líder del equipo jordan especialista en tecnología Alfred, maestro del disfraz Gaby, experta en modas Señor Bobbins, nunca había visto esto Confirmación visual al 100% Un objeto volador no identificado Increíble, lanzaremos un equipo de inmediato Bobbins, fuera Atención equipo, escuchen Tenemos una misión que no es de este mundo Ese era Anton Balizov Hijo del cosmonauta ruso Dmitry Balizov Anoche, vieron un objeto volador no identificado Cayendo afuera de Moscú Hablamos de un platillo volador real Un ovni es grandioso Aliens, naves, lásers ¡Piu! 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 Chachos, ¿por qué los soportamos? A veces son lindos ¿Se la vi? Después del avistamiento hubo un robo en su centro espacial El centro contiene la historia de su programa espacial y tomaron un traje espacial ¿Qué es un cosmonauta? Es un astronauta Un astronauta ruso Muy bien chicos Gracias papá Kylie tú guiarás el equipo Lleva a Jordan y a Alfred contigo Muy bien, niños Rusia es fría con F mayúscula Así que es muy importante que se abriguen como rusos Ahora, chicos Abrochen sus cinturones Hay mucha actividad en el centro espacial ruso Así que los pondré en un taxi en la Plaza Roja Y esta vez, intencionalmente Niveles de energía al máximo 99% preparados para transportación en 3, 2, 1 Rosy, aquí vamos ¿Qué quieren? Nos lleva al centro espacial, por favor ¿Quieren ver el centro espacial? Los llevaré al centro espacial Uba, tuba, tu Deben tener prisa, los llevaré muy rápido Está bien, no tenemos tanta prisa ¿Tendrá licencia? Ese edificio es el Kremlin Construido en 1320 Significa que es muy viejo Tan viejo como su taxi Yo se lo digo Ese es el Parque Gorky Les gustará, tiene juegos emocionantes El taxi va rápido Se le saldrán las ruedas Es una posibilidad No quiero verlo ¿Salir las ruedas? Es una broma, ¿no? Nunca pasaría en el taxi de Aidan ¿Siempre hay una primera vez? Ustedes vayan con el joven Anton Yo iré con su padre Dimitri ¿En serio tuviste el OVNI? Eso es correcto Un verdadero platillo ¡Genial! Por resto, estoy muy afligido El traje El primero Usado por un mono En una nave rusa Lo robaron Era mucha historia Un momento Muy bien, a trabajar Hagan lo que saben Sonido Un momento ¡Hagan lo que la juzglúe! Sonido Sonido No vas a creer esto Descargando las pistas ahora, Joel, ¿qué tienes? Equipo, ¿qué pueden decirnos? Tranquilo, entraremos a otra dimensión Un rayo de partículas de configuración y origen desconocidos Literalmente desintegró las moléculas de un acero altamente reforzado En otras palabras... Quemó la puerta como si fuera mantequilla Exacto Después vaporizó el cristal El sujeto parece haber usado botas antigravedad para escapar por un tragaluz en el techo Después de analizar los residuos, el 76% es polvo ruso Muy bien, ¿y el otro 24%? Eso parece que es... grasa ¿Grasa de hamburguesa? No, es sano Hay unas hamburguesas Big Daddy en el centro de Moscú Pero Big Baby y Borgard están en prisión ¿Quién dirige hamburguesas Big Daddy? Big Mommy's Comida Sana Señor, ¿qué le parece? ¿Usted qué dice? Oh, honestamente yo habría usado otro color Rayas Rojas, tal vez Guffey ¿Usted qué dice? Oh, me gusta Yo no cambiaría nada Buena respuesta, señor Guffman Por un momento me arrepentí de sacarlo de la prisión otra vez Estoy muy agradecido, señor La comida era terrible No le ponían crema batida al pudín Y había 10 minutos de ejercicio todos los días Además ¿Quién le ayudará a dominar el mundo? ¿Puedo confiar en usted, señor Guffman? Oh, sí, por favor El mundo es muy pequeño Y nosotros queremos mucho Sí, queremos mucho, Guffey Muchísimo ¿Para qué dominar el mundo si puedes dominar el universo? ¿Y cómo haremos eso? Controlando a un ser que ya conoce sus maravillas Un sabio Sí, claro Estamos llegando a un punto Paciencia, Guffey Ah, sí, paciencia Yo tengo paciencia Olvidé la mejor parte ¿Cuál es? ¿Debo cerrar los ojos? Sí, cierre los ojos Ya está Esto Ya puede ver Big Morris comida sana, la mejor del universo Muy hermoso, Guffey Es correcto, ¿sabes? Sí Qué lindo Big Morris comida sana, ¿en verdad? Es pegajoso ¿No crees? ¿Crees que es tu evasivo supercriminal Moriarty? Sé que es Tengo que probarlo Sí, así es Disculpe, ¿es el dueño? Oh, mire, qué encantadores bebés Sí, soy el nuevo dueño Mi nombre es Mori, ¿y ustedes? Soy Kylie, trabajo con la NASA E investigo el robo en el Centro Espacial Oh, qué horrible asunto Es como robar la historia Algo es diferente Ya no huele a papas fritas rancias ¿Qué nos trae a mi restaurante? Hallamos grasa en la escena del crimen y con todo respeto, sus hamburguesas son grasosas Como puede ver, cerramos por renovación Y además ya no servimos hamburguesas, madame ¿No hay hamburguesas? Gracias a Dios, yo soy vegana Cambiamos todo el menú Hamburguesas grasosas y papas fritas No son buenas para los niños Cuánto lo lamento No, buena suerte, señor Mori Yo no creo en la suerte Creo en el destino Mi destino Nada como la carne La grasa no es de las hamburguesas Big Daddy Comidas Big Morris Parece una locura Pero solo conozco a dos personas que saben mucho de grasa y hamburguesas No es en serio Prisión Internacional del Ártico, 900 horas Caballeros Saldrán temporalmente de la prisión Y luego volverán Para evitar que escapen, usarán un brazalete de risa Si tratan de escapar, sus guardianes oprimirán este botón Basta, por favor Seremos buenos Seremos buenos Lo prometo Creo que está demostrado Bienvenidos a Moscú Gracias, señorita Kylie Gracias por sacarnos de la prisión Nos portaremos bien Alguien debería lavarse la boca con jabón Les ayudaré, pero no seré bueno No es parte de mí Los bebés son buenos Tú elegiste ser malo Discutiremos eso luego Nuestra computadora dice que la grasa de las pisadas viene del restaurante Big Daddy No, no es nuestra grasa Lamento decirlo, pero nuestra grasa tiene más, bueno, basura en ella Pero si vamos a la escena del crimen, bebé podría oler la grasa y decirles exactamente de dónde viene ¿En serio? Yo sé de dos cosas Dominio mundial y grasa de hamburguesa Esa es una gran nariz Esta grasa no es de hamburguesa Big Daddy No es de este planeta Chicos, creo que tenemos un encuentro cercano ¿Y si es un alien caníbal? Bueno, fue un placer Chabalaba Amashu Es un bebé espacial Es el traje perdido Ducha a ducha Cuidado, Kylie, que no se coma tu cara Sé serio Encisa Es bueno verlo feliz alguna vez ¿Y por qué no vamos si tomamos al bebé espacial? Paciencia, señor Goffman Él habría desaparecido Primero hay que dejar que confíe en los bebés ¿Y si el escuadrón bebé descubre qué tratamos? Me buscan aquí Me buscan allá Me buscan en todas partes Pero es mi plan lo que no pueden ver Porque soy el gran... Moriarty Me gusta mucho Sí, yo sé que sí, café Es fabuloso No puedo creer que hayan visto a un bebé del espacio, bebés ¡Qué emoción! Solo tomó prestado el traje para replicarlo El suyo debe haberse dañado en la caída Necesita ayuda el bebé Beijing, China 2100 horas Museo Chino de Ciencias Proyecto 714 Nave espacial Star Map No, 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 no ¡Viva, viva, viva! ¡Aba, a Gishu! Muchas gracias por venir Espero que les haya gustado Me encanta ver eso Me gusta cómo promueven el ejercicio La salud y el ejercicio son importantes para nosotros La acompañan su auto Ven, princesa Ya se fueron Muy bien, equipo Vamos a trabajar ahora 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué Со ¡Oh, señora! ¡Venga, venga, venga, venga! No va a creer esto. Señora, ¿se imagina esto? ¡Mire! Tienes razón. No puedo creerlo. ¿Me permite un momento? Yo me refería a otra cosa. Cariño, tienes que avisarle a mami antes de tomar sus cosas, ¿eh? Gucu gaga. Gracias por avisármelo de mi diadema, señora García. No, pero yo me refería a otra cosa. Es una gema. No era eso lo que quería que viera. Muy bien, señor Moriarty. ¿Qué está tramando ahora? Buen día, querido. Buen día, Betty. ¿Qué tienes ahí? No me digas. Uno de tus platillos deliciosos para bebé Boquitas. Tu próximamente inaugurado restaurante para bebés. ¿Adivinaste? ¡Tarán, tarán! Eso parece un banana split. No cualquier banana split. Es lo que me temía. ¿Recuerdas cuando eras niño y te preguntabas por qué no había postre en cada comida? Pues ahora puedes. Este es el primer banana split vitaminado, nutritivo y balanceado. El helado de chocolate es en realidad... No me digas. Aguacate. No, es chocolate natural hecho con cacao. Y la vainilla... No me digas. Hígado. No seas ridículo. Se trata de vainilla orgánica. ¿Alguna vez has comido un banana split? Por supuesto. Pero no uno como este. Chuchú. Pero, ¿y el plátano? Está hecho de plátano. Cremo botido. La crema es la mejor parte. Es lo que hace buena toda comida. Porque está hecha de coliflor y tres ciruelas pasa para balancear el sistema digestivo de los bebés. Creo que es mi obra maestra. Es nutritiva y deliciosa. Sí, nutritiva. ¿Bob? Y deliciosa. Tenemos reportes de posible actividad extraterrestre en China. Estoy en eso. Bob, esto es trabajo. Traga tu comida. ¿Qué haces? Se llama respiración. Usando la energía de esta esfera y controlando mi respiración, refuerzo mis huesos y músculos y obtengo extraordinarias habilidades. ¿Y crees que funciona? Ha funcionado miles de años. Y cuando la domine, mis huesos serán de acero y será imposible que sienta dolor. ¿Qué hora es? ¡Ay, Dios! Es un misterio. La policía está confundida. Sabemos lo importante que es el Museo de Ciencias para el pueblo de China. ¡Descuida! Lo veremos. Bobbins fuera. ¿Más problemas en China, tío Bob? Hubo un robo en el Museo de Ciencias de Beijing. ¿Saben qué es lo mejor de Beijing? ¿El arte y la moda? ¿Y su comida? ¡Sí! El Museo de Ciencias de Beijing contiene la historia de la tecnología china. Desaparecieron la computadora de navegación estelar y uno de los primeros juguetes de transistores. ¿Robaron un juguete? ¡Por fin! Una misión donde hay que hallar juguetes. Esta es una misión importante. La alta tecnología robada indica que podría ser el bebé espacial. Pero no dejo de sentir que Moriarty está detrás de esto. Holden, tú vas con Gaby y esquifes. Transporte activado. Vortex al 95%. Se van a materializar dentro del avanzado sistema de transporte subterráneo de Beijing. ¿Seguro de eso? Claro, ya ajusté la configuración. Espera. Yo ajusté la configuración. Oh, oh. No debí cambiar la configuración. ¿A dónde quieren ir? Kukukaga. ¿Nos lleva al Museo de Ciencias, por favor? Iremos rápido. Tal vez llegaríamos más rápido si esta cosa tuviera motor. No te quejes, es un convertible. Con aire acondicionado. ¿Ven ese edificio? Es el Centro Nacional de Artes Esélica. Tan elegante como un traje Chanel. Disculpe, tenemos un poco de prisa. ¿Podría pedalear más rápido? ¿Quiere ir más rápido? ¡Hágalo usted! Llévenos al Parque Beijing para que los bebés jueguen. No está. ¿Cómo a 10 kilómetros? ¡Mamas, Golden! Es buen ejercicio. Un líder debe hacer lo que haya que hacer. ¡Hungu! ¡Hungu! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡China manda! ¡Sonrían! ¡Cuida! ¡Delicioso! Mi nombre es Ongu, jefa de seguridad del museo Ah, Holden Hammersmith, Interpol, División Ciencias Ellos son mi sobrina y mi sobrina ¡Mony Guga! Y él es mi hijo Chao Es un honor conocerlos Igualmente ¿Puede decirme que robaron? Sí, tomaron la computadora de navegación StarMap Que usamos en la última sonda espacial Y un robot de juguete Que era el primer juguete que usó tecnología de transistores ¿Un robot de juguete, eh? Apuesto a que tú juegas con robots, amiguito Tengo tu nariz Yo que usted no haría eso ¡Tengo tu nariz! ¡Tengo tu nariz! Lo siento, Chao y yo somos maestros de control Ustedes vayan a buscar pistas Yo voy a estar aquí Estoy bien, estoy bien, bien Interesante Tengo la pista Buen trabajo, Gaby Muy bien, equipo No hay señales de entrada Las pisadas parecen desvanecerse en el aire Y hay una sustancia viscosa En otras palabras, tenemos Oye decirlo, pero cuando tienes razón, tienes razón Vaya caso Y con Big Baby en prisión ¿Quién más podría saber de esto? Big Moritz Comida sana ¡Wiki, wiki, wiki, wiki! No más hamburguesas Ni papas con grasa ¡Hey! Come ensaladas Y nada con un pan ¡Universal! ¡Dominación, camaradín! Creí que guardaríamos el secreto Ya reveló el plan Holden a bobbins Atención Descargando pistas ahora Descarga completa ¡Oh, wow! ¿Cuál es el análisis, equipo? El museo estaba cerrado Pero el analizador captó rastros de una poderosa energía Son los mismos rastros que encontramos en Rusia cuando apareció el bebé espacial La energía fue suficiente para reactivar el robot El robot supercargado derrite el cristal Y ayuda al bebé espacial con la computadora ¿Qué saben de líquido naranja? Esa substancia naranja son en realidad pisadas del robot ¿Cuál fue el análisis general de esa sustancia? La substancia es... Aderezo, vinagreta naranja Debe haber estado en las manos del bebé espacial y la derramó sobre el robot Holden, por favor busca un lugar en China que venda ensalada de pollo Será como buscar espagueti en Italia ¿No? Descuiden, ya sé en dónde buscar Holden, fuera Nunca había visto esto en un restaurante, Big Daddy ¿Hablas de ensaladas? No, clientes felices Bienvenido a Morrie's Comida Sana Soy Morrie ¿No será... Moriarty? No Morrie, abreviatura de Mortimer Así me llamó mi madre ¿Quiere probar una ensalada de pollo con gran dosis de vitaminas en cada plato? Excelente para bebés Yo quiero ensalada, pero todavía soy chica ¿Reconoce esto? ¿Qué es eso? No sabe Claro que sé nuestra sana vinagreta naranja ¿Puede explicar por qué estaba en la escena del crimen en el Museo de Ciencias? Sí, verdad Yo soy víctima del mismo robo que está investigando Anoche, alguien se metió y tomó 20 ensaladas de pollo con la de rezo extra Sucede esto Big Morrie afirma que le robaron 20 ensaladas Hay que hablar con un experto en comida para ver la conexión ¿No estás hablando de ya sabes quién? Yo creo que sí Prisión Internacional del Ártico Mil cien horas Mi turno Triple dominio mundial otra vez, bebé Me parece que tienes mucho éxito en este juego Oye, no tienes que alardear Señor Bobbins Vaya, es una gran sorpresa Interrumpes nuestro juego, Bobbins No tardaré mucho, señor Burger Necesitamos ayuda en otro caso Por supuesto Hallamos restos de aderezo en una escena del crimen en Beijing Creemos que viene de Big Daddy Ahora comida Big Morris Hablas de Moriarty Es un villano muy perverso Creo que en eso estamos de acuerdo ¿En qué podemos ayudar? La evidencia apunta al bebé espacial Pero algo que no entendemos es para qué querría 20 ensaladas con aderezo extra A menos que tenga algún compuesto químico que necesite No, yo soy ex restaurantero De seguro hay una explicación más simple Tenía hambre Es correcto, bebé Señor Bobbins Los viajes son largos en la galaxia Yo creo que su bebé espacial solo tenía mucha hambre Eso me da una idea ¿Me explicas el plan otra vez? Sí, Holden Suena muy raro Bueno, como dicen en la academia No busques al culpable Si el culpable puede venir a ti ¿Y vas a hacer eso bañándote de aderezo? Esta vez tratarán de hacerse amigos del bebé espacial Lo distraeremos baja la guardia Mi calor de 37 grados activará el olor del aderezo hasta en un kilómetro El bebé espacial vendrá por otro bocadillo Jamás, jamás he capturado a un alien ¿Es resbaloso? Yo te admiro, Holden Eres muy valiente Puede hacerlo, Gaffey Cuento con usted ¿Te quedas de color? ¿También quieres unos crutones? Muy graciosos ¿Alguien viene por ahí? Se escucha como si estuviera llegando ¿Por qué no viene? Vagi, Vagi, va ¿Eh? ¡Oh, ese bebé es muy lindo! Está regresando la computadora Solo la tomó prestada Para copiarla Ahí está la computadora El robot Eso es Las usaba para reconstruir su nave para volver a casa Representamos a una cadena de bebés que ayudan a personas ¿Podemos ayudarte? Déjanos ser tus amigos ¿Viva? ¡Es Goffman! ¡Bebé espacial! ¡Quiere capturar al bebé espacial! ¡A él! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Goffman! ¡Esto es para ti! ¡Es aderezo! ¡Esto es diabólico! ¡Demonios! ¡Goffman lo asustó! ¡Goffman! Después de reportarlo al cuartel Voy a ejecutar el plan XXXA74 ¿Cuál es? Una ducha caliente ¡Ah! ¡Buen trabajo equipo! La computadora y el robot se recuperaron Y se regresaron al museo Pero Goffman escapó Con Big Daddy encerrado Goffman debe trabajar para morirte Debemos proteger al bebé espacial Cuando lo encontremos Los antiguos egipcios Fueron famosos como expertos Constructores y matemáticos Pero Los científicos creen Que las pirámides Son tan avanzadas Que fueron hechas por aliens De otro planeta Esta es la urna de Giza Está hecha de roca Y es imposible abrirla Aún con herramientas modernas Y uno se pregunta ¿Quién la fabricó? Síganme Washington DC 1400 horas Bob Bobbins está detrás de usted Señor Moriarty Tenga miedo Tenga mucho miedo Hablando de miedo Hola querida Imagina esto Estás en un restaurante con tu familia Y ves el menú de niños Debes elegir algo para los bebés Porque no saben leer ¿Qué pasa siempre? Ellos te escupen todo Ah Odio cuando pasa eso ¿Quién no? Nadie Por eso embebe boquitas El único restaurante para niños Ha creado el menú de sabores para niños Adelante finge que eres bebé Elige algo No, no señales Lámelo ¿De acuerdo? Creamos el primer menú lamible Oye Nunca creí decir esto Pero está muy sabroso Intenta con otro Hasta la hamburguesa sabe bien Ay querido Bob ¿Qué estás haciendo? Lamiendo el menú señor Tengo un reporte sobre Moriarty Deje de perseguir fantasmas Ese hombre no existe Con todo respeto Tengo que disentir Moriarty existe Olvídelo Bob Además Tenemos problemas mayores en Egipto Tiene que investigar otro avistamiento extraterrestre Ponga su operativo en eso Tiger fuera Lo siento Bob ¿Por qué no lames el pastel de chocolate? Te hará sentir mejor Sé que tus padres son directores del museo de antigüedades en el Cairo Mi madre Nema dice que la antigua y misteriosa urna de Giza ha desaparecido Que un día alguien la puso ahí y volvería por ella Enviaremos a un equipo de inmediato Los recibiremos cortésmente Bobins fuera Bien equipo ¿Qué tenemos? La urna de Giza tiene un significado histórico para los egipcios ¿Crees que fue obra de Moriarty? Pienso que fue el bebé espacial Él es muy guapo Oh, estas mujeres El bebé espacial nunca roba cosas Él solo las toma prestadas Oh, espero que tenga una buena razón para eso Vamos a averiguar el porqué ¿Cuál será el trabajo, tío Bob? Vas a ir con Alfred y Jordan ¡Vamos a ir a Egipto! ¡Pues vamos! ¡Deme esos cinco, Jordan! Muy bien, niños Tengan cuidado Y recuerden Nada de paseos en camellos Y Kaylee no les da permiso Buen consejo, Betty Activando Vortex Estamos estabilizando Están listos para el transporte En tres, dos, uno ¡No! 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 Disculpa, ¿tú eres Kylie, asistente de la Comisión de Antigüedades de la ONU? Sí, señora, y ellos son Alfred y Jordan, los estoy cuidando por el secretario, y usted debe ser Nima, cofundadora del museo, para servirte, junto con mi esposo. Es muy preocupante que otro de nuestros tesoros haya desaparecido. Oigan, yo escuché que el escuadrón bebé es muy útil. Útil es mi apellido, señorita. Por favor, no mientas, tu apellido es Wilbur. Por aquí. Aquí es donde la urna se exhibía. ¿Es cierto que no podía abrirse y que nadie sabía qué había adentro? Tal vez un secreto que no es de esta tierra. Algunos piensan que las pirámides se construyeron con conocimientos del espacio. ¡Guau! Sí, un muy, muy largo guau. Ven conmigo, te enseñaré los pergaminos. Muy bien, equipo, hagamos lo que sabemos. Una pista. Pista número dos. Estamos de suerte. Kylie, estamos listos para tu reporte. Descargando pistas ahora. Muy bien, primera pista, llavero de pirámide. Parece ser de la tienda de recuerdos. En las pirámides de Kiza. Que tienen 11.000 años de antigüedad. Viejas, pero sus diseños aún son de vanguardia. Y la batería doblea. El analizador captó una firma de energía del rayo de transporte. Me parece cosa de ese lindo bebé espacial. ¡Cielos! La batería encontrada tiene rastros de conductividad de un metal de 50 años. La misma edad del robot que el bebé espacial copió. La pregunta es, ¿qué hace la tecnología avanzada de bebés del planeta Nenerion con una urna de 11.000 años? Vamos a seguir la otra pista que nos llevará directo a las pirámides de Kiza. ¡Gorros de pirámide! ¡Camisas! ¡Saca puntas! ¡Llaveros de recuerdo iguales a las pirámides originales! ¡Ese gorro está fantástico! Los ángulos del gorro elevarían tu temperatura a 2.2 grados. Disculpe, ¿este es de los suyos? Eh, pues sí. No tan populares como nuestros gorros de pirámide. ¿Quiere un gorro? ¿Los tenemos en tallas para bebés? Mire. ¡No me avergüences! Tal vez recuerdes si le vendió uno a un bebé ayer, uno que vestía traje espacial. Ah, sí, recuerdo. Él tenía un acento extraño. Se fue en un tour a las pirámides y no dejaba de apuntar una foto de este folleto. La urna de Kiza. Le dije al pequeñito que tomaron la urna hace muchos años de las pirámides y que se la llevaron al museo. ¿Él le dijo algo? Pues, sí, eh, ni Maguima. No conozco el acento. Tal vez de Nueva Jersey, quizá. Miren, miren esto. Es de su tamaño. ¿Quieren probárselo? ¿Quieren probárselo? Pero miren, ninguno más. ¿Puede? Esto está. Cómpraselos. Cómpraselos. Vamos. Es un bonito recuerdo. Ay, no me sé. Le daré buen precio si se lleva. Vamos. ¿Qué es exactamente esa urna de Kiza que el bebé espacial tiene? Pensamos que los aliens de Nene Dion ayudaron a construir las pirámides. ¿Qué crees que fue lo que usaron para realizar tan enorme tarea, eh? Oh. Legos. No. Voy a ayudarlos. Suena como... Luna. Cuna. No. Laguna. Urna, urna, urna. Urna. Urna de Kiza. Sí, ahí tiene. Sí, ahí tiene. Tiro el sombrero. El bebé espacial trata de reparar su nave y necesita energía. La urna de Giza debe ser una fuente de energía increíble. Como las barras de granola. Algo parecido, sí. ¿Cómo lo hallaremos? El escuadrón bebelo a ranos llevarán a él. Como la araña a la mosca. Sí, como la araña a la mosca. Es una maravillosa historia. Goffman, cuéntame esa historia. El bebé espacial siempre regresa a lo que tomó. Es cuestión de tiempo para que regrese la urna de Giza al museo. A un negativo. ¡Ni-ma-gui-ma! Bebé espacial en la casa. ¿Ni-ma-gui-ma? Ni-ma-gui-ma. ¿Qué le dijiste? Dime. Me parece que significa hola. ¿Puedo enseñarle a decir qué pasó, socio? Es maravilloso. Sí, está buena. Es la urna. Café. ¿Qué hace? Comer. No es hora de almorzar. Déjelo. ¿Puedes entendernos? Voy a probar el traductor alien que me dio el tío Bob. Creo que no funciona bien. Queremos ayudarte. Necesitas un amigo con quien hablar. ¿Hablar? La urna de Giza no está. Oh, ¿qué es esto? Miren, una pista. Parece un sándwich de Big Morris. Buen trabajo de detective, Kylie. ¿Cómo dedujiste eso? Eso dice la envoltura. Descuida, bebé espacial. Vamos a recuperar tu urna. Conecten con la celda 53. Prisión Internacional del Ártico. Mil cien horas. No los interrumpo, ¿sí? No se preocupe por bebé, señor Bobbins. Está de mal humor. Sospechamos que Moriarty robó la urna de Giza del bebé espacial. Como trabajaron junto con él, esperamos que pudieran ayudarnos. Opera, bebé ese bueno con el señor Bobbins. ¿Pasa algo, Big Baby? La comida es mala. No me dejan jugar videojuegos. Ah. Y tampoco le ponen crema a mi budín. Eso es duro. Es como una prisión. Es una prisión. ¿Ves? Escuchen. Ahora podrían decirme qué es lo que quiere Moriarty esta vez. Si quiere la urna de Giza, no es por dinero. El señor Moriarty quiere una cosa. Y solo una cosa. Energía. Energía espacial. Sea lo que sea que quiere, deben quitársela. Y rápido. Cerrado. Estaba pensando en pastel. Y por supuesto, tendríamos un delicioso azucarado y grasoso pero rico pastel de 12 pisos. Ah, sí. Quiero tener dolor de estómago por un mes. Vamos por ellos. Aún no. Debemos escuchar. Deben estar hablando de sus planes ahora. También sabemos que el bebé espacial quiere esta urna. Ah, sí. Va a decorar su nave con ella. Vamos a repasarlo, ¿sí? Sí. Los ancestros del bebé espacial construyeron las pirámides con la fuente de energía escondida en esta urna. Y solo el bebé espacial sabe cómo abrirla. Y si tenemos la urna, el bebé espacial va a buscarnos muy pronto. Sabremos los secretos del universo que el bebé conoce. Oh, ¿y cuál cree que sea el secreto del universo? Ah, yo diría que es compartir. Y haremos que lo comparta con nosotros. Sí, lo forzaremos. Lo forzaremos, sí, sí. Se ha autosuperado esta vez. Me siento muy orgulloso. De verdad, ¿dónde está la urna? ¿La puso ahí? ¡El escuadrón bebé! ¡A ellos! ¡Lo veo! ¿A dónde se fueron? ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡No salgas de aquí, muchacha! No me llame muchacha. ¡Eso es! ¡Ah, pero si es el bebé espacial! ¡Sí! ¡Hay un secu... ¡Ah! 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 ¿Mi... ¿Mi amigo? ¡Ah! ¡Vámonos! Buen trabajo, equipo. Como esperábamos, el bebé replicó la urna y la regresó al museo. Ha estado reuniendo cosas para arreglar su nave y volver a casa. Debemos ayudarle. Conozco a Moriarty y les garantizo esto. No parará ante nada para capturar al bebé espacial. Entonces hay que hacer lo que podamos para evitarlo, ¿cierto? Centro espacial de Moscú. Cienes veores que te preocupen. ¿Estas cosas de algo! El circuito B A la resistencia de plasma ¿Esta? No, no Esa es la plasma central ¿Eso es tan importante? Esto no es ciencia espacial En realidad, sí Es ciencia espacial Buen punto ¿Crees que funcionará? Cuando tengamos el cristal de Infantanium Tendremos posibilidad de capturar al criminal más evasivo del mundo Con este aparato Vamos a tratar de vencer a Moriarte Ahora, Gaffey Conecte el circuito A Con la resistencia de plasma ¿Esta? Ah, 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 ah No La izquierda La otra izquierda La que está a la izquierda de eso Gaffey ¿Cuál es su izquierda? ¿Cuál es la derecha? Reviertan las Gaffey Ah, sí Descuide Yo me arrecargo, Gaffey De acuerdo ¿Cree que va a funcionar? No solo me permitirá capturar al bebé espacial Sino que pondré a Bob Poppins y su ridículo escuadrón bebé fuera de servicio Pish, push, bash Adivina qué tengo Espera ¿Me trajiste algo esta vez? Así es Ah, seguro que me va a gustar Porque no te ofendas, Bob Pero en realidad no eres un cocinero experto Cierto Pero esto te va a hacer muy feliz Uh, muéstrame ¿Estás lista? ¡Tarán! ¡Guau! ¡Genial! ¿Qué sabor tiene? Ah, no, no, no lo comas, no lo comas No, 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 no es comida Se pega en la pantalla ¿Qué? Ahora ¡Tarán! 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 Restaurante Bebé Poquitas Sí ¿Es en serio? ¿En serio? Diseñado por un arquitecto y todo ¡Bob! ¡Bob! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! General No empiece a celebrar, Bob Tenemos un extraterrestre suelto en Moscú Y un demente desconocido Que trama algo realmente catastrófico Tal vez quiera ver esto en el campo usted mismo, Bob Lo necesito con su equipo allá de inmediato ¡Higer, fuera! De vuelta al campo Como en los viejos tiempos, agente Bob Como en los viejos tiempos, agente Betty Ha habido otro misterioso incidente en el centro espacial Gracias, Anton Enterados y enviaremos un equipo de inmediato Bobins, fuera Oh Equipo, hoy enfrentamos la misión más importante hasta ahora Una misión con posibles consecuencias letales a escala galáctica ¡Oh, mi bebé espacial! Estoy preocupada por él Necesita ayuda científica ¿Moriarty se está metiendo con él? No es justo Lo cubriremos Así tenga que encargarme de los villanos yo mismo ¡Sí! El sistema GPS ha ubicado al bebé espacial en Moscú Y al mismo tiempo, un secuenciador de navegación se perdió en el Museo Espacial Ruso Si mi teoría es correcta, y siempre lo es Creo que el bebé espacial está copiando esas cosas para reconstruir su nave y volver a casa Y Moriarty llegó primero para capturarlo Es una carrera Carrera que debemos ganar Moriarty va a caer Tu mamá siempre es amable No sabía que fuera tan ruda Yo tampoco Tendré que comerme mis verduras Kylie Hice reparaciones en el traductor de BBS Espero que ahora Sí funcione ¿Y si nos encontramos a Moriarty? Descuida Bob y yo trabajamos en un proyecto secreto que se encargará de él Llamen cuando encuentren pistas en el museo Nos encargaremos ¿Listo equipo? Comenzamos Bueno ¡Gracias! Buen día, Cuatrón Bebé. Trabajaré con ustedes. Entonces, adelante. ¿Podemos ir de compras? Creo que vi unas botas muy lindas. Le pediré información al papá de Antón, Dimitri. Ustedes vayan a la escena con Antón. Vengan, les enseñaré. Hola. Soy Kylie. No sé si me recuerda. Vengo de la NASA. ¡Ah, Kylie! ¡Claro! Tengo una memoria de hipopótamo. De elefante. Sí, también. Otra vez perdimos piezas valiosas. ¿Qué hace ese secuenciador de navegación? Ayuda al cosmonauta con los controles de dirección. En cierto sentido, es como un volante para naves. Excelente. Gracias. Mirren, encontré algo. Más vale que este trabajo no arruine mi blusa Chanel. No más a la antigüita. Tecnología moderna. Lo tengo. Muy bien. Estamos reuniendo datos de la escena del crimen. ¿Cómo van con su proyecto secreto? Sigan trabajando ahora. Mejor busca unas velas para cuando se vaya la luz. Oye eso. Te llamaremos. Bobbins fuera. ¿Cable de fibra óptica? Cable de fibra óptica. Un cristal de infantáneo. Seguridad primero, Alfred. Sujétense. Esto va a ser intenso. ¡Cable de fibra óptica! Muy bien, Gafi. Y ahora el cristal de bebelmium. Terminamos. Es muy hermoso. Ya está. Damas y caballeros, lo llamo el paralizador. ¡Guau! Lo llamo el congelador, el generador de campo electromagnético más poderoso del planeta. Cuando Moriarty se acerque al bebé espacial, activaremos el paralizador. Lo rodeará con un campo electromagnético que literalmente lo dejará congelado. Así tendré al bebé espacial, su conocimiento universal y su nave. De todo lo que necesito para dominar el universo. Bob, es un plan perfecto. Señor, es el plan perfecto. Eso creo. ¿Tú crees? Yo lo sé. Estamos descargando pistas ahora. Equipo, ¿qué tenemos? El analizador captó un flujo masivo de energía. Había rastros de un láser de alta intensidad de una pequeña fuente. Hallamos unas extrañas pisadas de botas que no existen en el planeta. Luego, el rastro de botas sale del museo. Sabemos que él lo hizo, pero no sabemos a dónde fue. Ni dónde planea atraparlo, Moriarty. Sí, pero conocemos a una persona que conoce a Moriarty mejor que nadie. Otra vez, han sido llamados al servicio de la justicia. Y otra vez, yo me siento muy nervioso. Yo le aseguro, señor, que el bebé y yo nos comportaremos bien. Nuestra conducta será absolutamente ejemplar. Pero, por si acaso, pondré brazaletes de risa en sus tobillos. Debo ser honesto con usted. Ve reír así a mi bebé, me enternece. Sí, es lindo. Bob, me preocupa que los niños se enfrenten a Moriarty solos. Tienes razón, Bob. Necesitarán apoyo. Betty, activa la secuencia de transformación en el ascensor. Voy a entrar. Activar el sistema de transformación de agente campo alfa gama a mi marca. Secuencia iniciada. Cubran sus ojos. Puede ser un riesgo. Esto sí que es impresionante. Te ves bien, Bob. Cuidado, James Bond. Aquí viene 00 Bobbins. Habla Kylie. Todo normal. Activando señal en vivo. Tengo lecturas raras. También yo. Moriarty. Código rojo. Mori, está suelto. Cuidado, o perderé el control. Sí, funciona. Paciencia, persistencia y premio. Las tres P's, Coffee. Sí. Mírela. Está congelada. Moriarty. El bebé espacial. Permíteme presentarme. Soy Moriarty. La mente más brillante que el mundo conoce. ¿Daguiva? Cuando te congene, tome tu nave y absorba todo tu conocimiento universal. Entonces iré a tu planeta y lo invadiré. Y tomaremos de Nerion. Lo siento, me emocioné. Y podré gobernar el universo, Goffy, seré eficiente, bien organizado. Pero será regido, como debe regirse. Por mí. ¿Qué dijiste? Se acabó, Moriarty. O debería decir, Moriarty. Bob Bobbins, el único agente en la historia que vio tras mi fachada. Pero nadie te lo ha creído, ¿eh, Bobby? Y vas a ser el mejor espía del mundo. Mírate ahora. Sí. Míreme. Dirijo un equipo élite de espías, bebés. Eres una niñera espacial, eso es lo que eres. Bebes espías, suena comercial de pañales. Esos pañales han hecho lo que yo no. Meterte en un rincón del que no saldrás. ¡Holden! Toma. ¡Qué ridículo es! Tu copia mala de mi congelador no funciona bien, no estoy congelado. No estoy congelado. Es porque lo tenía en reverso. Muchachos, muévanse. Ahora, García, manéjelos. ¡Ten! ¡Gol! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! No te vayas, pero me alegra que puedas volver a casa. ¡Wuima, Wuima! Esto es para tu viaje a casa y para que no nos olvides. ¡Qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Yak! ¡Yak! Es correcto. ¿Vila, vilapa? ¿Vila, vilapa? Deben visitarme un día. ¡Sí! Genial. Llévenselos. Mi madre Mortimer. Solía decir. Tal vez ganaste la batalla. Pero la guerra continúa. Los veré en Enerion. Chicos. Chicos. Estoy notando algo. Esa cosa no es una nave. Todo el edificio es una nave. Salgamos. Sí. Vamos a mirarnos. ¡No, no, no! Rápido. Listoso. Estoy orgullosa de ver de en acción otra vez, mi valiente y audaz superespía. Escuchen. Ahora que sabemos que Moriarty sí existe, el mundo no estará a salvo hasta atraparlo. Y no nos rendiremos hasta que lo hagamos. ¿Sí, equipo? ¿Equipo? ¡Sí! ¡Sí! Siempre creí en ti, querido. Todos te apoyamos, Bob. Los amamos, mamá y papá. Y nosotros a ti. Y estoy ansiosa por la siguiente aventura. ¡Sí! ¿Quién? Dame su cinco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que es el rey bruto? Usando antiguas matemáticas, he hecho algunos cálculos. La señora García será rociada en la cara con esta botella en exactamente 33 segundos. ¿Ah, sí? ¡Pruébalo! A ver, Skip, calentaré la leche. ¡Pruébalo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Muy impresionante, Skip. Las matemáticas son divertidas. ¡A ver si no es caralos! Eleven el nivel a tres. ¡Hágalo rápido! ¡Tranquilos! ¡No pasa nada! Yo necesito... ...unas largas vacaciones. ¡Sí! ¿Saben? Bob y yo necesitamos unas vacaciones también. Buena idea. ¿Saben qué? Solo porque los quiero mucho, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.